CANTAR, 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 PODER ACTUAR CONQUISTAR ASÍ COMO MUNDIAL EL PÚBLICO DECIR, AL VERME QUIER ASÍ YO CANTE OTRA GENCIÓN OTRA VEZ EÑA ES ESTÁ CONMIGO EÑA ES EÑA ES LA GRAN BEBÉ EÑA ES EÑA ES EÑA ES LA GRAN BEBÉ CANTAR, 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 CANTAR BAILAR, 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 BAILAR HERMOSOS TRAQUES ME PONDÉN PARA SALIR EN LA PEBÉ EÑA ES EÑA ES EÑA ES EÑA ES EÑA ES LA GRAN BEBÉ CANTAR, 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 CANTAR CANTAR, BAILAR, 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 BAILAR Ella es, ella es la gran bebé. ¡Ay, qué bueno es cantar, bailar y actuar en la bebé! Nunca podrán comprender la emoción que se puede tener. Hay que estudiar, me voy a ir a ver acá para ensayar. Eso es lo difícil. Ella es, ella es, ella es la gran bebé. Ella es, ella es, ella es la gran bebé. Yo quiero trabajar en la bebé y hacer lo que hace Rosita Corné. Que todo el mundo se ponga de pie, que me contrate el ICRD. Cora, todo el mundo dice Cora, quiero que me dejen Cora, Cora para echar un bebé. Cora, se parece a la zambora. ¡Exacto! Ella es, ella es, ella es, ella es la gran bebé. Con broma y 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 broma. Si yo soy, yo sé que lo soy, seguro que lo soy, la gran bebé. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!